Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, anunció que concluirá 50 hospitales que quedaron inconclusos en todo el país. ¿Se va a rehabilitar los hospitales que se quedaron inconclusos? Alrededor de 50 hospitales en todo el país que no se terminaron, es una infraestructura abandonada. Se gastaron miles de millones de pesos en la construcción de estos hospitales que no se concluyeron en todo el país, detalló MLO. El virtual presidente electo señaló que antes de construir hospitales nuevos se va a invertir en los inmuebles abandonados un monto de más de 10.000 millones de pesos. Comentó que durante el trabajo con su equipo se revisó el programa de salud, el cual pretende garantizar el derecho a la salud, como se establece en el artículo 4º constitucional. AMLO defiende nombramiento de Manuel Bartlett Encefe apuntó que ese artículo, es letra muerta, porque no se garantiza en el país el derecho a la salud. Por eso vamos a iniciar una acción que va a consistir en rehabilitar para mejorar el servicio de atención en las unidades médicas territoriales que tienen la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo que estas unidades médicas se crearon en los años y son operadas por el Seguro Social, sin embargo, dijo, se encuentran abandonadas. Agregó que se van a rehabilitar, sobre todo unidades de primer nivel de atención médica, se va a dar prioridad a la medicina preventiva, dijo que las unidades médicas territoriales están ubicadas en las zonas más pobres del país, donde hay más problemas de salud. Añadió que van a ser abastecidas, vamos a mejorar y vamos a garantizar el abasto de medicamentos. AMLO, SEDESOL se transformará en la Secretaría del Bienestar dio a conocer que una vez que tenga el certificado de presidente electo dará a conocer 25 programas prioritarios estratégicos para el desarrollo del país. ANUNCIÓ que a partir del 16 de septiembre iniciará un recorrido por todo el país que concluirá a finales de noviembre. Va a ser una presidencia itinerante. No voy a estar todo el tiempo en la Ciudad de México porque México son las 32 entidades federativas. Voy a estar gobernando desde abajo y con la gente, detalló. López Obrador además dijo que va a asistir al primer foro que se va a llevar a cabo en Ciudad Juárez, con el propósito de consultar a los ciudadanos y asociaciones, religiosos, especialistas y expertos en materia de seguridad pública para conseguir la paz en el país. Con información de Foro TVBLR. Foro TVBLR.